Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo hoy es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando haga tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar hasta cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti Andaba y dile a la gente que yo te jodí Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Cúlpame de tus dolores El papel de víctima siempre tiene defensores Al que miente lo adoran, al que dice la verdad ahorcan felicidades De ganar tu hogar, al que dice la verdad es que mi camino alumbre de tu costumbre Que voy a estar mejor sin ti A mí me voy a estar mejor sin ti A mí me voy a ir a la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda y dile a la gente que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta Pero no, 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 pero yo no quiero que me perdí Ataca Yankee Yankee Suelo Uy Yankee In the morning De aquí para el mundo, come on Ataca Sergio Sete del medio, están bajando los King, King, King Pensa el anillo, el Pinky Ring Barrio Rero City, bajan las nenas pretty No dicen lo que menten, porque tenemos swing